Fernando Schwarz era un niño muy pequeño cuando recibió la oportunidad de personalidades muy importantes que no dudaron un momento en darle un espacio para que demostrara quién podía ser. Hoy, Fernando se ha encontrado con Santiago Curiel. Dice Santiago que compartió historias con Diana González y aquellos tacos firmados para una beneficencia. Ese mismo Santiago que de muy niño visitó al Club América y fue animado por Memo Ochoa por su operación a corazón abierto. Ese Santiago de Fernando Schwarz, de Diana, de Memo, es hoy un reportero deportivo en toda la extensión de la palabra, haciendo preguntas profesionales en la conferencia de prensa en la previa de Rayados Inter Miami. Somos Nota Rey, estamos en casa con mucha gente. ¿Cómo te veías? ¿Cómo veías al equipo para el día de mañana principalmente y para el torneo? No, muy bien. Yo creo que tenemos un equipo bastante amplio para competir en los dos torneos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!